Los fines de semana, como lo que pasó este fin de semana a largo, encontramos mucha cantidad de basura. Si bien los cestos son variados, hay lugares donde los tenemos, donde no hubo conciencia por parte de la gente, se tiró mucho en la calle, mucho en la vereda, encontramos muchas botellas rotas, vidrios sueltos, y lo que son latas, ¿no? Así que bueno, pero creo que hemos hecho un buen trabajo, se juntó todo, se trabajó intensamente en la mañana temprano, cuando todavía había gente acá en la costa, y bueno, estamos trabajando muy bien con todo eso. Estas son actividades de concientización para que la gente tome conciencia de que la basura no debe ser parte de nuestro paisaje, que hay que, si vamos a un lugar donde no hay cestos, llevarse la basura y tirarla en un lugar adecuado, si hay cestos, tirarla en los cestos, usarlos, ahora tenemos en toda la costa para dividir en húmedos y secos, y bueno, y si van a otros lugares, como por ejemplo, qué sé yo, la otra orilla del Elsa, lugares así, donde no hay cestos de basura, vuelvo a repetir, que la gente retire sus residuos y que no queden en el lugar, ¿no? Hay que tener en cuenta que nuestro atractivo principal es el paisaje, otros lugares turísticos tienen, qué sé yo, como atractivo el casino o el tango, no sé, el nuestro es el paisaje, por eso tenemos que cuidarlo, y el turismo es una forma de, es una industria económica que de alguna forma indirectamente llega a todos nosotros, yo soy docente y seguramente el sueldo mío provendrá de los impuestos que deja la industria turística, entonces por eso hay que tomar conciencia y colaborar con esto que es nuestro paisaje, nuestro recurso. Por desgracia, los mini basurales alrededor de Playa Unión en algunas zonas están aumentando y están creciendo, y es una cosa que hay que poner atención a la gestión de los residuos, a pesar de que tenemos el Girsu, estas cosas están pasando y por eso hacemos estas actividades, para que la gente tome conciencia de este tema. Gracias. 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 Gracias.